Hola amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Avon a conocer una de sus últimas incorporaciones aquí por España es un perfume que apareció en el año 2022 pero al menos en el catálogo de España no ha estado disponible hasta ahora 2023 estamos hablando de Pur Blanca Hope, aquí está y aquí está la botellita de este perfume es un perfume que no suele venir plastificado, tiene un tamaño de 50 mililitros y es un eau de toilette ¿de acuerdo? bueno, botellita que a mí siempre me encantan porque esto es el símbolo de la feminidad total me encanta, en fin, pues así es la cosa, la cosa bueno, fuera de estas cosas que a mí me dan muy buen humor por cierto, cuando lo abrimos es un tipo de perfume que no tiene embellecedor por si lo veis raro, es que viene tal que así, ¿vale? vamos ya a leer las notas y lo comentamos este nuevo Pur Blanca es del año 2022 de la familia floral frutal, con notas de salida de flores y frutas notas de corazón mimosa y notas de fondo almizcle bien, es un eau de toilette que viene a ser medio suave dura en torno 3-4 horas a lo sumo, ¿de acuerdo? y como te digo, al principio parece que tiene una intensidad media suave no es especialmente intenso aún en la salida y enseguida que pasa un poquito de tiempo vas a ver que se suaviza y se suaviza mucho, ¿vale? se va suavizando cada vez más llegar a partir de las 3 horas empieza a ser muy muy suave es del tipo de perfume para quienes le gustan las cosas suavecitas que no te atosiguen, que no te sea agobiante más o menos es lo que he ido viendo a lo largo de este tiempo con los distintos perfumes de esta línea, de los Pur Blanca no sé cómo serían antiguamente pero en la actualidad los Pur Blanca son perfumes suavecitos ¿vale? aroma bueno, donde pone flores y frutas yo creo que como mucho a esos toques florales y frutales les han puesto toquecitos cítricos algún toquecito de limón, de bergamota luego flores, pues flores blancas, flores de azahar así para refrescar un poquito el perfume en la salida y poquito más porque enseguida llegamos a esos toques de la mimosa y luego no me acuerdo cuál era el otro olor herbal que nos ponía en el catálogo de abón lo que pasa que es que en abón nos pone una cosa y luego en las páginas de referencia no la ponían aún así lo ponían como un tipo de nota herbal entremezclada ¿vale? que tampoco es mucho pero sí que es verdad la reseda, creo que era reseda ¿de acuerdo? mimosa y reseda ¿qué pasa? por un lado sobre todo en el inicio que te encuentras una mimosa como muy refrescada con los aromas frescos, blancos, un poquito fresquitos y tal entra muy bien al olfato es muy agradable es fácil de aceptar para el olfato pero cuando ya se va suavizando y los cítricos se nos están evaporando es ahí donde me encuentro con un olor verde rarillo verde rarillo no me molesta especialmente o no me molestaba cuando lo utilicé en demasía porque ya estaba muy suave pero te da un poquillo la sensación como de haber estado en el campo y como si hubieras tocado algo que no debías alguna planta con olor raro o algo raro ¿me entiendes? entonces al final la verdad es que terminé con pocas ganas de reutilizarlo aunque fuera un perfume suave a veces los perfumes más suavecitos los uso para dormir los uso para ambientar los uso para relajarme pero en este caso era del tipo de perfume que digo me gusta la mimosa la mimosa es un aroma que me gusta mucho aquí la encontramos refrescadita pero cuando llega ese cuerpecillo del perfume con un verdor que no estoy acostumbrado o que no me gusta demasiado pues no es lo mío quiero que lo tengáis en cuenta para vuestros gustos porque esto no quiere decir que porque a mí no me haya gustado especialmente no os vaya a gustar a vosotras es cuestión de probarlo y si vuestra representante de abón o vuestra distribuidora de abón lo tiene probarlo porque quién sabe quizá y os gusta a mí no mucho no especialmente ha sido no es que sea un popurrí está bien trabajada la mimosa podemos entender que han querido que sea un perfume suave y en ese contexto está bien pero el toque verde que contiene no es lo mío vale bien aparte de eso poquito más porque es un perfume en aroma sencillo que se restringe a esas notas conclusiones pues sí es un perfume femenino para aquellas féminas que les gusten los aromas suaves de acuerdo floral suave fresquito lo podemos utilizar perfectamente en primavera verano aunque va a ser apto absolutamente para todas las épocas del año porque tiene una intensidad que no va a ser de agobio para absolutamente nadie lo pueden utilizar todas las edades eso sí siempre y cuando te guste la particularidad verde que contiene este aroma que es más que nada pues ese toquecito verde quizá igualmente la mimosa podría ser un pelín complicado porque quizá ya es un tipo de aroma no es de los más difíciles creo yo pero podría no encajar en los gustos de todo el mundo es un perfume más de gustos concretos que de edades de acuerdo aunque no es complicado pero podría tener un puntito así que probar descubrir y luego saber si es vuestro perfume o no principalmente también lo veo como un perfume de uso diario sí pues si te lo venden económico y te gusta te agrada pues de ese tipo de perfumes que vas a utilizar a usar en tu día a día y que de este modo pues lo disfrutas mucho más y mejor así que amores si lo habéis probado contadme qué os parece y no te preocupes que nosotros seguiremos descubriendo también mucho más de abón un besito enorme hasta el próximo vídeo adiós un besito enorme